sagitario mensaje para el miércoles y jueves tu horóscopo carta de cinco de bastos te están hablando mis guías un mensaje general de que tienes que evitar discusiones porque pueden haber personas a tu alrededor que van a estar tratando de sacarte de quicio provocarte para que empieces entonces a decir cosas tal vez que puedan comprometerte mucho cuidado con discusiones peleas que se pueden dar a tu alrededor especialmente en el área de el trabajo en el amor se pronostican para estos dos días mal entendidos con tu pareja o con esa persona especial puedes estar mal interpretando una situación así es que si estás pensando que esa persona no quiere nada contigo en realidad sí solamente que no se sabe expresar toma las cosas con calma porque puedes estar viendo las cosas y fantasmas donde no los hay déjame tus corazoncitos y tus comentarios para saber qué te pareció esta lectura y si te gusta este formato